Bueno, estamos entonces en el Monumento a Garibaldi, viendo el Monumento Ecuestre propiamente dicho, las alegorías de Argentina y de Italia, de este lado es Argentina, y los relieves que hacen a los momentos culminantes de la lucha de Garibaldi por la Unidad de Italia. Ustedes saben que la Unidad de Italia es un hecho reciente relativamente, Italia es una nación más joven que la nuestra, ahora, paradojalmente, a pesar de que ahí en el Imperio Romano había una unidad, un mundo en el Imperio Romano global, pero Italia va a llegar fragmentada hasta el siglo XIX, primero va a tener su capital en Turín, después en Florencia y finalmente en 1870 Roma. Bueno, pero yo además del Monumento a Garibaldi quería hablar un poco del entorno, porque aquí Plaza Italia fue un nodo, en el momento que se inauguró el monumento, a principios del siglo XX, 1905, este fue un nodo importante suburbano, muy cerca de acá estaba el Arroyo Maldonado, eran los suburbios, los suburbios donde incluso Borges vivió durante un periodo de su vida muy cerca de aquí, y fíjense cómo el barrio fue creciendo, nada queda de la época que se inauguró el monumento, pero tenemos ejemplos de un racionalismo muy temprano que vamos a ver en el módulo de arquitectura, edificios racionalistas probablemente de la década del 30, del 40, tenemos el racionalismo ahí del Banco de la Nación, que tiene mucho que ver con el monumentalismo también probablemente de los años 40, casi sobre el borde de los 50, es decir que hay un elenco de arquitectura que se fue superponiendo a lo que había antes, de manera que es tal que Buenos Aires es un mosaico, un patchwork de estilos que muchas veces no siguen un orden cronológico ni lógico, sino que hay una superposición de estilos, que Clorindo Testa, el arquitecto ítalo-argentino que tantos edificios desarrolló en Argentina, en lugar de quejarse de esta serie de edificios caóticos que tiene Buenos Aires, lo veía como una virtud, decía París me aburre, porque hay una homogeneidad que a mí me parece más interesante de Buenos Aires, donde aparecen edificios incompletos, medianeras, bueno, son enfoques, ¿no?